Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semanalmente aquí convergen las voces de especialistas latinoamericanos que nos ayudan a reflexionar sobre los temas ambientales que nos competen a todos, como la protección de los ecosistemas, el uso sostenible de los recursos y, por supuesto, la alteración del clima. Cada día, más de 150 especies de seres vivos desaparecen para siempre de la faz de la tierra. ¿Cuáles son las causas de esta pérdida? ¿Cómo se relaciona con el cambio climático y qué puede hacer la ciudadanía para evitarla? Hoy conversaremos al respecto con Carlos Galindo, experto en comunicación de la ciencia, quien desde México nos compartirá la experiencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAVIO, una de las instituciones más exitosas en su tipo en el mundo. Pero antes de ir con Carlos Galindo, los invito a hacer un recorrido por lo más relevante de la actualidad climática en el planeta. El cambio climático se ha sumado a las causas de la crisis humanitaria en Afganistán. El país carece de sistemas de riego y su agricultura depende totalmente de la lluvia y del agua que escurre de las montañas. Sin embargo, en las últimas dos décadas, la escasez de precipitación se ha duplicado y el 14 por ciento de los glaciares ha desaparecido. Esto ha ocasionado una sequía que en tan solo dos años ha afectado severamente al 60 por ciento de las provincias del país y moderadamente al resto del territorio. La pandemia por COVID-19 inesperadamente reveló a la humanidad una nueva forma de ayudar a frenar el cambio climático. ¿Cómo? Eliminando los congresos presenciales. De acuerdo con una investigación de la Universidad Cornell, publicada en Nature Communications, trasladar este tipo de reuniones a un formato híbrido con la mitad de los asistentes a distancia, reduciría el 67 por ciento su huella de carbono, mientras que realizarlos completamente en línea tendría una reducción de hasta 94 por ciento. Durante las últimas tres décadas, gran parte de lo que hemos aprendido sobre el clima cambiante de nuestro planeta se basa en observaciones hechas desde el espacio. Por ello, la NASA diseñará en 2022 un nuevo conjunto de misiones centradas en la Tierra que ayuden a orientar los esfuerzos relacionados con la crisis climática, la mitigación de desastres, la lucha contra los incendios forestales y la mejora de los procesos agrícolas en tiempo real. De acuerdo con información difundida por la propia agencia espacial, el proyecto se llama Observatorio del Sistema Terrestre y funcionará a través de diversos satélites que se coordinarán con el fin de obtener una visión completa y en tercera dimensión del planeta, desde la corteza terrestre hasta la atmósfera. La crisis climática es un fenómeno muy tangible. Se nota y se siente en los veranos cada vez más largos, en los incendios forestales cada vez más frecuentes o en los huracanes cada vez más intensos. Pero hay otro problema que si bien no es tan visible, es igual de grave y se entreteje con los cambios en el clima global. Hablamos de la pérdida de la biodiversidad, que hoy por hoy se manifiesta en forma de enorme extinción. La sexta extinción que actualmente estamos escuchando se refiere a la pérdida masiva de especies, que es similar a las cinco pérdidas anteriores que ha habido en la historia de la vida en el planeta. Los eventos a los que se refiere Carlos Galindo son los siguientes. La extinción masiva de hace 440 millones de años, cuando una glaciación terminó con el 85% de los organismos. La desaparición 370 millones de años atrás de tres cuartas partes de la vida, detonada probablemente por un intenso vulcanismo. La mayor extinción jamás conocida en la que sólo sobrevivió el 4% de las especies oceánicas hace 250 millones de años. La denominada Gran Muerte, que golpeó al 80% de la biodiversidad en mar y tierra hace 250 millones de años. La extinción masiva más famosa de todas, que acelerada por el impacto de un asteroide acabó 65 millones de años atrás con el 76% de las especies del mundo, incluidos los dinosaurios. Esas cinco extinciones masivas que conocemos en los libros de texto, que son los casos de que han sucedido a través de las eras geológicas, tienen todas una relación con fenómenos naturales y particularmente con cambios climáticos. Eso es lo interesante, que tienen esas catástrofes geológicas, meteoritos, pero también cambios climáticos. Estos cinco sucesos tienen una segunda característica en común que nos explica Carlos Galindo. Después de las primeras cinco extinciones, la vida se ha diversificado de una manera impresionante. Estamos en el periodo del planeta con más diversidad de especies. Y cada extinción pues da lugar a nuevas oportunidades, a nuevos nichos y a una diversificación de especies. Sin embargo, algo muy distinto está ocurriendo con la sexta extinción masiva. Hemos ido perdiendo en el registro histórico, ya desde los últimos 500 años, una gran cantidad de especies se han extinguido. Y todas, sin lugar a dudas, han sido pues a causa de nuestras actividades. Algunas por sobreexplotación, por contaminación, porque destruimos su hábitat, porque introducimos especies de otros lugares y hay competencia, depredación, parasitismo. Todas estas actividades humanas son las que están amenazando o extinguiendo a las especies. Como resultado, más del 75% de las áreas terrestres del planeta ha sido alterado severamente por la humanidad y la cifra, en el caso de los mares, alcanza el 66%. Tenemos en México, pues ya identificadas alrededor de 2.500 especies, aproximadamente un poquito más, enlistadas en una lista roja, ¿no? En nuestra norma oficial 059 de especies en riesgo. Y esa lista nos dice cuáles son las especies que están en situación más precaria y en las cuales tenemos que poner mucha atención para poder mantenerlas o restaurarlas, ¿no? Pero, ¿es realmente posible liberar a las especies de las garras de la extinción? Una de las cosas interesantes es que la naturaleza es muy resiliente. Si tú le das oportunidad, las poblaciones pueden recuperarse, ¿no? Entonces, no necesitamos hacer tanto, es más que darles esa oportunidad para que, pues, se vuelvan a distribuir en sus hábitats, vuelvan a tener poblaciones. Esto demanda voluntad política, compromiso por parte de los científicos y también participación de la ciudadanía. Me gusta pensar en que el cambio climático es el resultado de la contaminación, de la exceso de producción de gases de invernadero y de la destrucción de los ecosistemas que podrían captar esos gases, ¿no? Entonces, esos dos factores, que son los factores de pérdida de la biodiversidad, pues son los mismos que generan el aumento en la temperatura y los cambios climáticos. Esto no es responsabilidad del gobierno, de las instituciones académicas, de las organizaciones de la sociedad civil. Esto es responsabilidad de todos. Todos tenemos a una especie en riesgo cerca de nosotros. Dicha concientización es precisamente lo que promueve la Conavio en el caso mexicano. Tratamos de que la gente conozca cuál es el impacto de sus acciones diarias. No decirles, allá hay un cambio climático, las especies se están extinguiendo. Porque yo te puedo decir, yo no voy a cazar jaguares a Campeche, tampoco corto árboles en Oaxaca. Entonces digo, ¿yo qué tengo que ver? Yo soy un urbanita que me porto bien. Y sin embargo, todos los días me alimento. Todos los días desperdicio agua. Al alimentarme con cultivos que se generan con insecticidas y con fertilizantes, comida lo que llamamos no orgánica, estoy teniendo un impacto todos los días. La clave de la labor de instituciones como la Conavio es el conocimiento. Veamos por qué. Para que la sociedad valore la naturaleza, que es algo que hemos perdido, hemos perdido esa valoración, por falta de contacto, básicamente. Crecemos en centros urbanos, en donde hay poca naturaleza y pensamos que todo viene ya del supermercado. Es muy poco esa relación que tenemos. Y entonces consideramos que para valorar algo, para quererlo, para conservarlo, necesita uno conocerlo. Todos ahora escuchamos que México es un país megadiverso. Pero para llegar a decir esas palabras, se han requerido cientos de años. O sea, ¿cómo sabes tú cuántas especies hay en un país? ¿Cómo sabes tú cuántas de esas son endémicas? Porque el término megadiverso tiene como el criterio principal que ese país tenga más de 5.000 especies de plantas endémicas. El concepto de endemismo significa que las especies en cuestión solo se encuentran en un sitio en particular. Es decir, tienen una distribución geográfica natural limitada, como algún lago, determinado tipo de selva o cierta región montañosa. Y para poder decir que México es megadiverso, pues tienes que compararlo con otros países. Entonces, no es hasta recientemente que hemos podido juntar toda esta información, que son millones de registros de especies de plantas y animales, para poder hacer ese tipo de comparaciones. Responder a la pregunta, ¿qué es lo que hay en un lugar? Constituye una tarea titánica para cualquier institución. Por ello, la Conavio ha implementado proyectos de ciencia ciudadana, que Carlos Galindo describe a continuación. La sociedad puede participar, puede contribuir a generar el conocimiento sobre la naturaleza, y lo está haciendo de una manera increíble, a través de lo que llamamos ciencia ciudadana, ciencia colaborativa, ciencia participativa, que es básicamente la participación de la sociedad en el quehacer de la ciencia. ¿Cuál es el quehacer de la ciencia? Pues la ciencia empieza con las observaciones. Empezamos a observar, nos planteamos preguntas, nos planteamos explicaciones potenciales, que son las hipótesis. De ahí vamos a tomar información, hacer experimentos. Y en todo este proceso que termina en la comunicación de resultados, la sociedad puede participar de diferentes maneras. El desafío, porque hay públicos que tienen pues una autoridad, un potencial para tomar, hacer políticas públicas con esa información, pero al mismo tiempo hay públicos, una persona que tiene una, pues no sé, un rancho, o una comunidad, un ejido que está manejando su propia naturaleza de manera forestal, de manera agrícola, también es un tomador de decisiones. Y por eso es que hay que buscar cuáles son las maneras, pues, más efectivas de que la información llegue a las personas. México, gracias a estas iniciativas de la CONAVIO, es uno de los países que pone a disposición del público la mayor cantidad de información sobre la naturaleza. Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana. Gracias por acompañarme. ¡Gracias!